¿Qué aprendiste del taller radical? Aprendí a cómo trabajar en equipo y solucionar problemas. ¿Juntuviste con tus objetivos y compromisos y misiones? Decía que trabajé en el equipo y vi mis ideas y colaboré. ¿Cambiaste tu perspectiva de la temática que trabajaste con tu equipo? No, porque sigue siendo la misma, porque ya sabía que este problema está muy grave y está un cambio. ¿Y qué lo haces? ¿Qué aprendiste del taller radical? Yo aprendí que si trabajas con personas que tienen un mismo fin, pueden lograr grandes cosas en muy poco tiempo. ¿Tuviste con tus objetivos y compromisos iniciales? Yo creo que sí, porque mi objetivo era de aportar mis ideas. ¿En qué era tu perspectiva en la temática por el que trabajaste con tu equipo? Sí, sí cambió porque sabía que era un problema, pero después de hacer todas las investigaciones vi que es un problema muy grande y también fui a ayudar. ¿Qué aprendiste del taller radical? Aprendí a trabajar en el equipo y a garantizar tus ideas. Aprendí a trabajar en mi equipo y a garantizar tus objetivos y a garantizar sus consecuencias. Sí, creo que sí. ¿Cambió tu perspectiva sobre el tema? No, porque desde el principio quería ayudar, pero ahora sé más. ¿Qué aprendiste en pedagogía? Pues a tener mucha paciencia, porque había personas que no trabajaban y no sabía qué tan grave eran los problemas que había en pedagogía. Bueno, no estoy segura de eso. Seguro sí, porque mi compromiso era trabajar y dar buenas propuestas para mejorar. Segundo, claro que sí. ¿Cambió tu perspectiva de la temática en que trabajaste con él? No, porque desde el principio sabía que iba a ser un tema en el poder aportar ideas. ¿Cambió tu perspectiva de la temática? No, la temática era la misma. ¿Qué me dio ambiente de esta? Ahí va. ¿Cómo diste el taller hospital? Aprendí a trabajar en equipo y también a resolver los problemas de una forma innovadora. ¿Compriste con tus objetivos y cómo compraste con ellos? Sí, porque mis objetivos eran trabajar en equipo y ayudar en lo que pudiera y creo que sirven mucho. ¿Tambió tu perspectiva sobre la temática que trabajaste con tu equipo? Sí, ya que a partir de los problemas que los animales varinos cuando echamos las cosas de charles y yo sabía que se morían tantos animales. ¿Cambió tu perspectiva sobre la temática que trabajaste con el equipo? Sí. ¿Cambió tu perspectiva sobre la temática que trabajaste con el equipo? Sí. Sí. Creo que mi perspectiva cambió, a darme cuenta que es un problema grande y tenemos que hacer algo para lograr acabar con ese grupo. ¿Qué aprendiste del taller hospital? ¿Qué aprendiste del taller hospital? No, pues el taller hospital. En cada día he aprendido a trabajar en equipo y creo que eso es lo que más me gustó. ¿Compriste con tus objetivos y compromisos? Sí. Sí. Yo creo que, al menos con el objetivo de formar una campaña y empezar el partido. ¿Y a mí tu perspectiva sobre la temática? Sí. La verdad, yo no sabía que había tenido un problema por haber mirado conchas al agua. Yo no lo sabía. Eso es. Pero una realidad de lo que está pasando y de que los animales están bien. ¿Qué aprendiste del taller hospital? Aprendí a trabajar más en equipo y a cumplir los objetivos. ¿Viste con tus objetivos y objetivos que te habían faltado en sitio? Sí, porque yo me comprometí a dar todo lo que tenía y ayudar en lo que más podías. ¿Y cambiaste una perspectiva sobre la temática? Sí, la verdad, sí, porque yo no sabía mucho sobre este tema y ahora lo sé y estoy más consciente de esto. No. No. No.